Música ¿Cómo no me acordaba de la sábado ni a? Ay, qué amor, te abasó ¡Qué felicidad! ¡Gracias! 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 Desbordado es poco Agradecidísimo con todo este cariño La cantidad de gente que se sumó Que vino Desde Arias me vinieron acompañando hoy Y ni hablar desde que entré La frontera en Argentina Que me vienen acompañando Viajando conmigo Esto es una locura Bueno, 18.000 kilómetros ¡18.000 kilómetros, amigos! Bueno, te había propuesto 500 días Fueron creo que 506 Pero tuviste un mes adentro de una casa Ya ni los cuento Estuve en una casa Después estuve en otro mes Dajándomela por ahí Pero un año y medio viajando, amigo Salimos de México Y hicimos Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina Tenemos una cantidad de historias Que estamos contando Y escribiendo Estoy escribiendo mucho Compartiendo en YouTube Un montón de anécdotas Si empiezo no nos vamos más El camino O la parte más difícil del camino Salir Arrancar fue lo más difícil Una vez que estamos arriba Hay que meterle No hay que tener miedo Dar el saltito Y empezar Hoy se completa un sueño Con la esperanza De estar alimentando Otros muchos sueños más Acá hay muchos sueños De mucha gente argentina La salida de decisión propia De la casa de la hermano de Chile Tuvo que ver con eso Que querías seguir tu camino Si, eso fue una aventurita más Acá tenemos más aventura Que chatrán Bueno Mirá toda la gente Que te vino a esperar acá Una locura Muchas gracias Muchas, muchas gracias Todavía no lo entiendo Creo que me va a tomar un tiempito Darme cuenta de esto Que está pasando Por el momento Agradecido Agradecido infinitamente Con todos Gracias Y quisiera dividirme En 70 mil Y estar con todos Pero bueno ¿Cuánto tiempo te quedás Acabando conmigo? Ah no Estás preguntando mucho Lo único que sé Es que me voy a comer Alto asado Con mis viejos En un momento Es todo lo que sé Ah, I'm ok